La coalición militar liderada por Arabia Saudí continúa con sus bombardeos en diversos puntos de Yemen para tratar de debilitar a los rebeldes hutíes. Uno de estos ataques ha alcanzado la Federación de Fútbol del país y un complejo deportivo en la capital, Sanaa, aunque no se han producido al parecer bajas. Un vecino de la zona explicaba el hecho sucedido por la noche. Alrededor de las diez y media u once hemos oído el primer ataque en la puerta cercana a la piscina y el segundo y el tercer ataque aéreo en otro edificio. El cuarto hizo a los vecinos escapar del lugar la pasada noche y dejó a todo el mundo en estado de shock. En la propia capital se ha producido este sábado una manifestación para pedir que se acaben los ataques por todo el país. El conflicto civil en Yemen y los ataques de la coalición ya han matado a más de un millar de civiles. ¡Gracias! ¡Gracias!